En todas las plataformas digitales, los subtenientes, presentes para ti. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabían, ya lo sabían. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabían, ya lo sabían. Porque con tu mirada tú me dejaste un telegrama que me decía, que me decía destino. Tu corazón, domicilio cerca del cielo, me invitaste tus ojos son texto. No, te quiero, te quiero, antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabían, ya lo sabían. ¿Y cómo tienes que verme mierda? Chiquitita. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabían, ya lo sabían. Porque con tu mirada tú me dejaste un telegrama que me decía, que me decía destino. Tu corazón, domicilio cerca del cielo, me invitaste tus ojos son texto. Te quiero, te quiero. Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabían, ya lo sabían. Buenas tardes, señores y señores, arrancamos proyecto.